Va para mi padre, don Rufino Orduño Gastel, ¡que amo! Es un gran tipo, mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Y es que él creció, con el siglo, con tranvía y vino tinto Viejo, viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento, como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Eh, apá ¿Dónde ande, apá? Le dedico esta canción Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, si yo soy tu sangre Yo soy tu sangre, mi viejo Es un puentito, mi viejo, que anda solo ya esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Lloro desde lejos, no somos tan distintos. Es que él creció por el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, viejo, mi querido viejo. Ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. El, viejo, mi querido viejo. Y él, él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo, yo tengo los años nuevos. Mi padre, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, viejo, mi querido viejo. Ahora ya camina usted lento, como perdonando al viento. Yo soy su sangre, mi viejo. Soy su silencio y su tiempo. Yo soy su sangre, mi viejo. Soy su nacido. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Y es que él creció con el siglo, con tranvía y vino un tinto. Viejo, viejo mi querido viejo. Ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Viejo, viejo mi querido viejo. Él tiene, tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos. Mi padre, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva adentro. Viejo, viejo mi querido viejo. Viejo, viejo mi querido viejo. Ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, viejo mi querido viejo. Yo soy tu sangre, viejo mi querido viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, yo soy tu sangre, mi viejo. Viejo, viejo mi querido viejo. Que andas solo y esperando. Tienes la tristeza larga. De tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Y es que él creció con el siglo, contra mía y mi notinto. Viejo, viejo amigo, querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsas. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, viejo, mi querido viejo. Ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Tienes la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que crecieron, con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, viejo, mi querido viejo. Ahora, ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsas Yo tengo los años nuevos Mi padre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Yo soy tu silencio y tu tiempo Viejo 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 mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre, mi padre los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Viejo viejo mi querido viejo 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 mi querido viejo Ahora ya caminas lento Yo soy tu sangre mi viejo 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 mi querido viejo Es un gran tipo mi viejo Canta solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Y es que él creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Oh, 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 oh Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Y tiene historia sin tiempo Viejo, viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Oh, 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 oh lt lá ¿Y te lo traώ? Es que quizá No No Yo 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 �� Yo 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 Yo